Música Sin pretender extenderme Voy a hacer un recorrido de las actuaciones Un pequeño recorrido de las actuaciones realizadas Y del por qué hemos comenzado esta protesta Y después de 42 años Porque muchos se preguntarán El por qué se ha empezado ahora y no antes Antes de comenzar con este pequeño recorrido Decir también que daré la palabra más tarde Porque el motivo principal de esta rueda de prensa Es la presentación de una propuesta técnica Que nos han elaborado unos amigos ingenieros de camino Han tenido esa delicadeza de implicarse Y ya cuando sea el momento Pues el señor alcalde la explicará La propuesta técnica para la provisionalidad De una entrada y salida segura Al barrio de La Rambla Decía antes que por qué ahora En el mes de junio Un grupo pequeño del barrio Vieron que se estaban realizando Obras de conservación de la carretera Entonces ante esto Fueron al ayuntamiento Y solicitaron que por favor A través de ellos Se pidiese una entrevista Con el director insular de carretera Fueron sobre este mes de junio Repito Y estuvieron allí comentando La problemática que tenemos en el barrio Para entrar y salir Llegaron descontentos Muy descontentos Porque no dieron ninguna solución Y en verdad Un malestar general De la situación que allí tuvieron Visto esto Pues entonces en enero comenzamos Nosotros con una caravana de coches Los domingos del 12 a 1 Y sin haber hablado en esta ocasión Con la corporación municipal Pero sí que ya lo hicimos el 27 de enero Le comunicamos al ayuntamiento Nuestra intención de llevar a cabo Estas protestas Vamos de forma continua Ellos inmediatamente Nos apoyaron Es decir Enseguida vieron Que realmente Esta iniciativa Tenía que seguir para adelante Y que contásemos con ellos Para cualquier cosa De hecho A partir de ahí Solicitamos una nueva entrevista En esta ocasión En esta ocasión con el señor Yo creo que voy muy rápido Con el señor Arriaga Consejero De carreteras Y también con el director De carreteras también Don Tomás Esta vez Nosotros llevamos Una propuesta Que es esta que tengo aquí Es esta propuesta Un poco de andar por casa En donde pedíamos Un carril Un carril Central Con Entrada Desde Ico de los Vinos Y también Con entrada Desde Santa Cruz Además De la salida Tanto para Un lado Como para el otro En esta entrevista Ellos también nos presentaron Un proyecto En este proyecto Que ellos presentaron Es un paso subterráneo Un paso subterráneo O un paso inferior De tal manera Que se pueda hacer Estos giros Tanto hacia Santa Cruz Como Hacia San Juan de la Rambla Y tanto para vehículos Como para peatones Le dimos el visto bueno Estuvimos allí Viendo La efectividad O no Del mismo Y Lo único que Si Vimos Que Sabemos que esto Tarda mucho tiempo Entonces Conocida Como va la burocracia En nuestro país Dijimos Vale Bien Que se dé trámite Pero Esto Que nosotros Hemos pedido Lo queremos ahora Es una solución Provisional Hasta que se haga Ese proyecto Definitivo Y no vamos a parar En En ningún momento Hasta que Esta Esta Solución Se esté trabajando En el ya y al Por eso hemos continuado Con nuestra Con nuestra Protesta Y nuestra Lucha En esa entrevista También Ellos Nos comentaron Que Vale De acuerdo Con esta propuesta Porque La salida Hacia Ico No hay problema La entrada Hacia Santa Cruz Tampoco hay problema También Dijeron Que La entrada Al barrio Viniendo De Rico De Los Vinos Tampoco Presentaba problema Pero Dijeron no A El giro A la izquierda Hacia Santa Cruz Nosotros Dijimos Por supuesto Que no aceptábamos El tener que ir Al casco Atravesar el casco Y Volver Hacia atrás Para dirigirnos Hacia Santa Cruz Vamos Que Que no Luego Y Luego También Ellos Dijeron Que Nosotros Buscásemos Alguna Alguna Forma De cómo Succionar Esto Ya que Presentaba Dice La La zona Que no No hay Visibilidad Que Hay un Cambio De Razante Que hay Un Espacio Protegido Etcétera Etcétera Eso fueron Lo que Alegaron También Porque Decíamos Por qué No Hacer el Carril Central Cuando Ustedes Lo han Visto Han Cogido Parte Del Espacio Protegido Para hacer Esta parada De Guagua Que Nosotros Nos habíamos Solicitado Bien Un espacio Por cierto Una parada De Guagua Que si Se fijan Las personas Que utilizan El transporte Público No tiene Por dónde Cruzar Por eso Hemos puesto Ahí aquella Pancarta Tan simbólica Por dónde Cruzo Porque Una parada De Guagua Y no Tener Por dónde Cruzar Vamos No Cabe En Mente Humana Bien Decía Que Ellos Dijeron Que buscarían Una solución Técnica Y que Nosotros También Nosotros Salimos De allí De la Reunión Y vamos A ver Qué Hacemos Nosotros Ahora Porque Nosotros No tenemos Medios Para Para Buscar Un Person Personas Que nos Hagan Un Proyecto Y Pagar Por ese Proyecto Bueno Pues Pensando Siempre Hay Buenos Amigos Y Entonces Con esos Buenos Amigos Empezamos A trabajar Para Buscar Esa Solución Técnica Que Hasta Ahora El Cabildo No Ha Dicho Nimo Es decir Que Nosotros Hemos Trabajado En Esta Solución Técnica Desde Esa Entrevista Y Desde Ese Momento De La Entrevista Hasta Ahora No Ha Habido Ningún Tipo De Comunicación Por Parte De Del Cabildo Y eso Hay que Decirlo Y manifestarlo A voz En grito Si se puede Decir Y este Es el motivo Ya digo De esta Rueda De prensa Bueno Siguiendo Con El Recorrido Decir También Que El Apoyo Del Ayuntamiento Ha Sido Fabuloso Tanto Es Así Que Hicieron Un Pleno Y Uno De Los Puntos Era La Aprobación Para Que El Gobierno Regional Se Hiciese Cargo Por La Vía De Urgencia De Este Paso Subterráneo Porque Así La Obra No Tardaría Tanto Tiempo En Realizarse De Aquí Damos Las Gracias Por Esa Iniciativa Seguimos Con La Lucha De De Hecho Hicimos Una Manifestación El 6 De Mayo Con Que Queríamos Hacerla Bien Pero Nos Comentaron Que Que La Vía Era Muy Peligrosa Que No Queríamos Hacerla Desde El Caso Y Terminar Aquí En En El Barrio Pero Nos Comentaron Que No Era Posible Y Que Si Con 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 Los Coches Y Bueno Pues Aceptamos Esa 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 Sugerencia Pero También Nosotros Pusimos Unas Condiciones Que Luego Fueron Aceitadas Hay Que Decirlo También Y El Siguiente Paso Que Dimos Fue La Concentración En La Sede De La Presidencia Del Gobierno De Canarias Que Poquitos Por A A Pesar De Que Somos Poquitos En El Barrio Pues Fue Bastante Gente Porque Todo El Mundo Está Implicado En Esta Lucha No Solo Los Vecinos Sino Repito La Gente De San Juan Y Los Que Viven Fuera De De Nuestro Barrio Que Son Hijos Del Mismo Como Las Obras De La Provisionalidad No Se Comenzaban Pero Si Siguieron Trabajando En Las Paradas De Guagua Que A La Derecha Tenemos Una Gran Acera Que Ahora Mismo Está Creando Problemas Para La Salida De Los Vehículos Porque Algunos De Ellos Se Han Montado En La Misma Acera Al Girar Y También Han Hecho Que Los Que Viven En Las Casas Tengan Que Buscar Un Aparcamiento No Se Sabe Dónde Porque Donde Han Aparcado Toda La Vida Pues Le Han Quitado El Espacio Ante Esta Situación Que Nos Han Fastidiado Porque Estas Obras Que Son Nuevas Nos Han Fastidiado Para La Propuesta Que Nosotros Hemos Querido Que Nos Hagan De Provisionalidad Para Entrar Y Salir Al Barrio Pues Hemos Colocado Estos Lazos Negros En Las Casas Y Aquí Lo Hemos Puesto También Como Sentimiento De Luto Social Un Sentimiento Que Tenemos De Que Nos Tienen Abandonados No Sé Lo Que Pasa Con Este Municipio Pero Tenemos Algunas Cosas Que Años Y Años Y Años Las Vemos Y No Hay Solución Y Por Último Pues Esta Rueda De Prensa Que Es La Acción Ahora Mismo Que Estamos Realizando Desde Nuestra Plataforma Pues Nada Más Muchas Gracias Y Ahora Si Que Pasó La Palabra Para No Extenderme Que Dije Que Iba A Ser Ligera Pasó La Palabra Al Señor Alcalde Que Va A Presentar La Propuesta Técnica Elaborada Digo Por Unos Amigos Ingenieros Técnicos Perdón Ingenieros De Caminos Canales Y Puertos A ver Si lo Digo Bien Muchas Gracias Buenos Días A Todas A Todas La Verdad Que La Plataforma Rambla Un Poder De Convocatoria Como No He Visto Yo Muchas En Este Municipio Entre Los Vecinos Que Aquí Se En Hoy Por Supuesto A A Los Medios De Comunicación Que Se Hayan Desplazado Hasta Esta Zona De Barranco Ruiz Vecinos Vecinas Algunos Concejales Concejalas De La Corporación Antigua Alcaldesa También Que Se Encuentra Por Aquí Presente Y Por Supuesto Estas Mujeres Que Son Las Que Lideran Y Han Puesto Voz A Esta Demanda Histórica Histórica Porque Recuerden Que No Hablamos De Este Año Ni Del Año Pasado Sino De 40 Años ¿Verdad Delis? Exacto Para que Se nos garantice De una manera U otra La entrada Y salida Al barrio De La Rambla No solo Para los vehículos Sino como bien Has dicho Para los peatones Y como ven Para las muchísimas Personas Que hacen O circulan O vienen A pasar Un rato No solo Al barranco Sino también A la ruta De senderos Que podemos Encontrar Al barrio De La Rambla Que es Nuestro Barrio Por excelencia Al que le da Nombre Incluso A nuestro Pueblo Quiero Matizar O recordar Más que matizar Cuestiones Importantes Esto que está Detrás De nosotros No es solo La entrada Al barrio De La Rambla Ahora mismo Aquí estamos Entrando En el municipio De San Juan De La Rambla Y además También En una comarca Una comarca Noroeste Muy importante Esto es la Entrada A toda esta Comarca Noroeste De la isla De Tenerife Por lo tanto Es importantísimo No solo La demanda Por supuesto De los vecinos Y vecinas Porque son Los que todos los días Hacen uso De este Cruce Que hablamos Sino por supuesto De las miles De coches O personas Que cruzan O pasan O vienen a hacer O a disfrutar De este paraje Como ven Estamos en Barranco Ruiz Pero esta disposición Que tenemos No es casual Si miramos Hacia arriba Tenemos Uno de los Parajes Más bonitos De Canarias Con toda la protección Que conlleva El Barranco Ruiz Pero Casualmente Detrás de nosotros Está una de las cosas Que ahora mismo Impactan De una manera Tremenda Con lo que Incluso Hablamos Que siempre nos ponían Estos impedimentos Con este montón De hormigón Que tenemos Justo ahora A nuestras espaldas Pero bueno Ya eso es otro debate Pero quería también Destacar Y que miraran El entorno En que nos encontramos Agradezco Enormemente A la plataforma Deli Que me hayan invitado Para bueno Pues no No que Al alcalde en sí Sino que como Bien sabemos Esto es un interés De todos los rambreros Donde no hay una sola voz Que discrepe O que diga que no A esta entrada O a esta demanda Que hacemos histórica Y pues bueno Pues en representación De todos mis vecinos Y vecinas De San Juan de la Rambla Pues estar aquí Yo también poniendo voz Y apoyando Por supuesto A lo que son Las vecinas Y vecinas Si no de aquí De la Rambla Y de todo el municipio Quiero destacar eso Que pues represento En cierta medida Pues a todos Que demandamos Esta entrada Para este Barrio Bueno No te preocupes Que lo importante Como ven Deli me trata Muy bien Y siempre está Por los distintos Apuntes Que debe dar Debo recordar También Que la plataforma Comienza su andadura Esa demanda Precisamente Después de tanto tiempo El año pasado Pero hay que recordar También Que esta administración Que ahora mismo Presido yo Que es el Ayuntamiento De San Juan De la Rambla Pues es un trabajo Que ha ido haciendo También Aprovechar Que está incluso La ex alcaldesa Ya que está por aquí presente Y yo ahora como alcalde Esto es un trabajo Que se viene demandando De esta administración Pública Del Ayuntamiento De San Juan De la Rambla Desde hace bastante tiempo Una de esas visitas Las cuales aquí Hay algunas de las compañeras Fuimos juntos También Ya siendo A dos meses De ser alcalde nuevo En este municipio Para ese encuentro En carretera Y una de las primeras Preocupaciones Que siempre he tenido En la mesa Es la entrada Y salida Del barrio De la Rambla Por lo tanto Es un tema Que por las administraciones Y los distintos Mandatos que ha tenido Esta administración Siempre ha estado Esa preocupación Pero evidentemente No está en nuestras manos La solución Porque como bien saben Es una carretera De ámbito regional Y se escapan también Pues esas posibles Acciones que se puedan hacer Para dar La respuesta Que queremos Pero eso sí Como ven El apoyo Al cien por cien A estas mujeres Digo así Porque son las que Lideran La plataforma Y el éxito De la demanda Tarde o temprano Esperemos más Que sea más pronto Que tarde Estará garantizado Y veremos Esa realidad Que queremos Para nuestro municipio Y para el barrio De la Rambla A mí me han invitado Pero después me han dicho Tú haz la explicación Técnica Y yo bueno Ya sé por qué era la invitación Pero eso no es Ningún problema Porque bueno Todos los que estamos En esta mesa No somos técnicos De carretera No somos ingenieros Del ámbito de camino De estas cuestiones Pero sí Es curioso Y voy a destacarlo también Como en aquellas entrevistas A nosotros Encuentros que tuvimos Con técnicos O responsables Del cabildo Al no A la Debo recordar una cosa Estamos hablando siempre De la solución transitoria Cuidado Nosotros apostamos Y hemos dicho que sí Tanto ayuntamiento Como vecinos A la solución definitiva Que es La entrada y salida Exacto Por debajo De la TF5 Pero sabemos también Lo que conlleva eso En tiempo Por eso también La declaración de urgencia Por parte unánime Del ayuntamiento Para cuanto antes Comience la redacción Por los distintos informes Sectoriales Que debe llevar La aprobación El entorno en el que estamos Que es complejo Es complicado Por supuesto Por los temas De protección Y también por supuesto Luego para esa valoración Presupuestaria Y ejecución Por eso la declaración De urgencia Que queremos que haga La administración Competente De esta carretera Que es el gobierno Canarias Porque también sería Un gesto En decir que esto Va hacia adelante Va caminando Con los tiempos Que conlleve la administración Pero que va caminando Que no quede como siempre En buenas Voluntades Intenciones Pero que al final No han habido Realidades de ejecuciones Pues queremos con estos gestos Que eso sí sea así Dicho esto Que quede claro Que por supuesto La solución definitiva Debe estar caminando No nos han dicho Evidentemente Aún No nos han dicho A esa petición De declaración De urgencia Pero que es la solución Que debe tener La rambla Como entrada y salida Definitiva Pero nos situamos En la transitoria Que es lo que nos preocupa Y el por cual Pero la rueda de prensa No solo por la transitoria Sino también está muy bien Porque ponemos ante los medios Un recorrido De lo que están haciendo Las demandas O las distintas manifestaciones O concentraciones Para la solución Que se pide Para este barrio Lo que quería decir antes De que es curioso Como nos dicen El no A ese obstáculo Que falta por salvar Que es el giro Hacia la izquierda Tal como estamos situados Hacia la izquierda Para ir a Santa Cruz Saliendo del barrio Y que nos invitan A que bueno Pues si ustedes tienen Preséntenos alternativas Preséntenos proyectos Y ahora lo digo yo ¿Cómo nosotros Una plataforma Y un pequeño ayuntamiento Como el nuestro Vamos a tener Una capacidad técnica Para redactar un proyecto A algo que no se le ha dado solución Y que es De Algo difícil ¿No? Que es muy complejo Pues fíjense ustedes Afortunadamente Tanto Estas señoras Estas mujeres De esta plataforma Como el alcalde Y su asesor Pues gracias a la ayuda De conocidos Fíjense lo que estamos diciendo Gracias a la ayuda De conocidos Hemos podido recurrir Para informarnos Para ver Qué soluciones O qué alternativas técnicas Podemos tener Posibles O reales Para salvar Lo que nos queda Por salvar Que es el obstáculo Hacia Santa Cruz O hacia el valle También hay que decir ¿No? Ir hacia Hacia mano izquierda Pues esto es lo que tenemos En estas pequeñas diapositivas Que es una propuesta Es una propuesta Basada para salvar El obstáculo Que ahora mismo Se encuentra Para la solución Transitoria y temporal Evidentemente No vamos a presentar Un proyecto No vamos a presentar Porque no tenemos capacidad Para presentar proyectos Ni la plataforma Ni el propio ayuntamiento Con lo que conlleva Recursos económicos Y los gastos De estas relaciones Pero sí Una serie de apuntes Que van a ser posibles Que las vamos a remitir Al Cabildo Insular Y al Gobierno de Canarias Para que sus técnicos Sus técnicos Que son los que deben Dar las soluciones Frente a un no Yo creo que no puede haber Nunca un no definitivo A una cuestión Siempre habrá Alguna alternativa Pero esa alternativa También a lo mejor Conlleva unas cuestiones Económicas Y de voluntades Que es ahí Donde queremos llegar A ver si hay esa apuesta real Para que la rambla Se pueda salvar Ese último obstáculo Del que estamos hablando Y esas son las pinceladas Que tendrán estas diapositivas Que van a ver en pantalla Disculpen que por la luminosidad Del lugar y del entorno Quizás no se vean bien Pero tenemos impresa Una serie de documentos Sobre todo para hacer llegar Ahora ustedes a los medios Donde está la propuesta Gráfica o visual De lo que debe salvar El obstáculo Para el giro a la izquierda Nos situamos en Perdón En una situación De entorno De donde estamos Hablamos de una carretera De ámbito regional Un gran problema Que tiene Que es lo que hace Que no se pueda hacer Que es el giro Con esta curva Que tenemos justo detrás Y quita visibilidad Y hace imposible De momento Esa solución De salida Para ir hacia el vallo Hacia Santa Cruz Y hablamos Evidentemente De normativa nacional Donde nos han asesorado Estas personas Ingenieras Para que En base a esa normativa Plantear Lo que puede ser La posible solución En este trayecto De aquí Del kilómetro 45 Si mal no recuerdo El número Miren Aquí se ve La fotografía A ver si La siguiente diapositiva Si Tiene mejor Se ve Se ve mejor Hay una serie De líneas Que están trazadas En ese plano Un plano Que bueno Que hemos facilitado De la mejor manera posible También Porque No A lo mejor No es el idóneo Pero sí Para que ellos Pudiesen hacer ese estudio Ahí ven La curva Yendo hacia Santa Cruz Que es la que De momento Nos impide salvar El obstáculo Del giro Para no tener que ir Casi dos kilómetros A la derecha Para luego volver Que es como decía La compañera De San Juan De nuevo Para volver a Santa Cruz Y como ven Hay una raya amarilla Que es la que Viene Dicó Y Por temas de visibilidad Déjenme situarse En este plano De aquí En la esquina No No repercute En ningún problema Para entrar En el barrio De La Rambla Porque como ven En el trazo De esa línea Según también Nos dicen los ingenieros Por eso No hay ningún problema Para viniendo Dicó Doblar y entrar En el barrio Y hay una Que es la que voy A mostrar aquí La línea verde Que no sé Si se verá Si se ven ¿Verdad? Sí Es la que Nos marca Justo parado En el cruce La parte De no visibilidad Que nos da La seguridad Que parece ser Que tiene que dar La salida Para poder Doblar Y salir Hacia Santa Cruz Bien Para resumir ¿Cómo se salva Esa situación De esa línea Que traza Y no da la visibilidad Debido a la curva Y el entorno En que nos encontramos? Pues con dos propuestas Dos propuestas Que no son complejas Perdón Encima Nos han dado Dos propuestas No una Sino dos Estas personas amigas Que hay que decirlo Tendremos que contribuir De alguna manera A esta gente Y a esta generosidad Sí, sí, sí Miren La primera de ellas Les sitúo Aquí Vamos a tener Aquí vemos en pantalla Las dos La del barranco Línea verde Yendo hacia Santa Cruz Pues ensanchando La carretera Donde habría que contemplar Una serie de construcciones De muros Para contener Y ensanchar Este tramo De curva Que ven ahí Nos permitiría Que la línea verde Se diese visibilidad A esa curva Es decir Haciendo un ensanche ¿No? Situándonos en la zona De los realejos Si vemos el mapa así Es a mano izquierda Exacto Pues de esa manera Ensanchamos la carretera Y conseguimos Que la línea Que hace el trazo verde De la visibilidad Nos permita Ver sin ningún problema Hacia la izquierda Y poder salvar El obstáculo De esta solución Transitoria Que hablamos Para incorporarnos Hacia Santa Cruz Y hacia el Valle Y nos dé garantías De incorporación En medio de la carretera De esta TF5 Pero también Hay otra solución Porque lo digo Porque bueno Habría que valorar Por estos técnicos A esa propuesta De quitar Todo esto Que no le da La visibilidad Correcta A la curva Por lo tanto Miren de lo que Estamos hablando Es eliminar Los distintos elementos Que encontramos A través de esa línea verde Para que dé visibilidad Solventándola Con un ensanche De esa TF5 A la altura De lo que estamos hablando Sin más historia Sino simplemente Para salvar la salida Con seguridad De San Juan de la Rambla Habían otras propuestas O preproyectos Con carriles de incorporación De esta No No Hablamos de transitoria Y por lo tanto Nos limitamos A que cuando esté El proyecto definitivo Que es el que queremos El que apostamos Y que debe salir Pues dará ya La respuesta definitiva Para siempre Pero al día de hoy Estas soluciones No son incompatibles Para que Por 4, 5 años 3 No sabemos Lo que va a ser La duración De la ejecución Definitiva De ese proyecto Nos dé la garantía Y seguridad De nuestro barrio De entrada a la comarca Al barrio Y al municipio ¿Cuál es la otra solución? Bien Nos situamos Si ven el icono De una parada De guagua Que ya no está ahí Y se ha desplazado A otro lugar Provocando Otro foco De problemas Que no vamos a hablar ahora Pero que también Está generando Una serie de problemas Con carreteras Y movilidad Por cómo se está haciendo Dónde se está ubicando Y bueno Aprovechar que vi El icono de la guagua Pues decirlo también Pero Le sitúo Donde está ese icono de la guagua Que es cuando paro en el cruce Para salir a ese icono de los vinos A mano derecha Los terrenos que nos encontramos aquí Precisamente son De titularidad pública Cabildo Gobierno ¿Quién era? Cabildo Cabildo Pues toda esta zona de terreno Es de titularidad pública ¿Por qué digo esto? Pues miren Pues que Siendo de titularidad pública Y siendo propiedad Hay un paso Para este cruce Que es la Rambla Si lo desplazamos Hacia San Juan Hacia Ico de los Vinos ¿No? Conseguiremos Que al desplazar el cruce De la peligrosidad De esta línea Que no nos da visibilidad Con la curva Al desplazarlo Hacia la derecha Hacia el oeste Conseguiremos Que estas líneas Que trazan la visibilidad Y que hacen el impedimento De doblar Para ir a Santa Cruz Repito de nuevo Pues queda salvado Fíjense ustedes Dicho por Ingenieros de Camino La propuesta Se podría concretar Más aún Pero Tampoco nosotros Nuestro monestero Concretar Al 100% Exactamente Como debe ser Sino bueno Hemos compartido hoy Este tiempo Y este momento A iniciativa Siempre digo De la plataforma Todos con la rambla Y vamos a invitar A estas administraciones A que con estas ideas Que si nos han dado Amigos Del mundo De las carreteras Las contemple Estas contemplaciones Y estas buenas intenciones Conllevará Pues redacciones Partidas presupuestarias Pero para lo que estamos hablando Y la magnitud De otras obras Y otras dimensiones Que se abran en otros lugares Y una demanda histórica Que se lo debe esta isla A este lugar Yo creo que eso No debe ser un impedimento Cuando se habla De 100 y pico millones Para soterrar En determinados lugares Determinados tramos Pues un sitio Aunque sea muy pequeñito Los millones que conlleva También debemos invertirlos Para dar A estos vecinos Y vecinas Y a este municipio En especial Por la espera De 40 años Por una solución Donde es responsabilidad De todos los gobiernos Que han estado Antes de llegar A estas demandas Que hacemos hoy Hay que dejar las cosas claras Las cosas no suceden De un día para otro Aquí hay responsabilidades Por muchos y muchas De hace muchísimo tiempo La responsabilidad Es la no actuación El siempre mirar Hacia otro lado Y aprovecho Y quiero decir también Que las administraciones De nivel superior A la que somos nosotros Que es este pequeño ayuntamiento Tienen una responsabilidad Y la responsabilidad Es la de atender Los desequilibrios Que tiene esta isla Y los desequilibrios Es atender Y hacer acciones En los lugares Más desfavorecidos Y con menos recursos Como puede ser San Juan de la Rafa Eso es obligatorio Por parte de cualquier administración Porque afortunadamente En otros lugares Tendrán recursos propios Tendrán otras capacidades Que ellos mismos Pueden solucionar Pero los desequilibrios Hay que atenderlo Y esto es un desequilibrio En carreteras Que hay desde hace 40 años No puede ser Que saliendo Desde el Socorro Perdón Desde los Realejos San Vicente Y llegando Y con los vinos Todos los núcleos Y todos los accesos Por lo menos Por lo menos Tienen algo Que les garantiza La seguridad Para incorporar Y salir De sus respectivos lugares Pues no puede ser Estaríamos acompañando Al 100% A la plataforma Y sinceramente Gracias a ustedes también Porque han dado Un empujón A lo que desde hace tiempo Esta administración También está intentando Ha intentado Que sea una realidad Y yo creo que ahora Entre todos y todas Plataformas Ayuntamientos Y todos los colectivos Y el interés Que están mostrando también Vecinos y vecinas Ya no solo de la comarca Sino de toda la isla Porque creo que esto es justo Es de justicia De algo que se demanda De hace muchísimo tiempo Se puede hacer ya Y no invitarnos A como dicen Por ejemplo En esa transitoria Ahí dos kilómetros más atrás Para una cosa Que se puede salvar Que yo creo Con inversión Y con apuestas reales Para salvar este momento Y esta situación Mi exposición Es esta Gracias Yo creo que Es lo que queríamos Transmitirle Que hay opciones Que técnicamente Si es posible Nosotros no podemos Llegar a hacer La propuesta Tal cual técnica No, tome Aquí está el proyecto No, no, no Hay otras responsabilidades Hay en otros lugares Donde se deben hacer Estas cosas Pero si elevaremos Por supuesto Que sabemos De esto de normativa Que la hemos consultado Que nos han asesorado Evidentemente Y la haremos llegar Y que nos digan Que acciones se pueden Porque estamos esperando Desde hace ¿Cuándo fue la última reunión? Hace un mes Más o menos Un mes No, más Más de saber Cuál es la solución Transitoria Que no la sabemos aún Que es el obstáculo La rambla Hacia el valle Doblando a la izquierda Llegar a la izquierda ¡Gracias!